Antes de ir a más información, le quiero platicar de algo que me parece también muy, muy indignante. Mire, hace un par de semanas comenzaron a pulular en los medios de comunicación corporativos una serie de noticias falsas respecto a los apagones. Desde noticias falsas hasta exageraciones que fueron exhibidas una y otra vez en la mañanera por el mismo presidente. El presidente dedicó momentos de su mañanera no solamente para invitar a las principales autoridades de la Comisión Federal de Electricidad con tal de desmentir la cantidad impresionante de exageraciones o noticias falsas sino que además se exhibió una y otra vez lo que ocurría desde las pantallas de los medios chafones como ese, la Cueva de los Malandros, Radio Fórmula, desde donde Ciro Gómez Leiva, Azucena Oresti y otros salieron a decir que México se enfrentaba a la oscuridad total debido a las malas gestiones de la Cuarta Transformación López Obrador y a lo jodida que está la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Puras mentiras, puras mentiras, puesto que efectivamente, y eso quedó demostrado, aunque sí hubo apagones debido a las altas temperaturas en México, en muchos estados, se pudieron resolver en cuestión de horas. En algunos casos, 24 horas, pero se plantea que en los mayores casos habían sido 12 horas. Voy a esto saber, ¿no? Con gran celeridad se resolvieron este tipo de casos. La nota, el golpeteo, llegó incluso al New York Times en su versión en español. Nada más esta pinche nota del 10 de mayo pasado, una nota en la que, bueno, pues todo lo extrapolan a que México sufra apagones durante una ola de calor, casi casi poniéndonos, bueno, ¿no? Al nivel de país, casi casi que sin infraestructura eléctrica en el siglo XIX, ¿no? Una nota bien chafa que firman un par de pelados llamado Emiliano Rodríguez Mega y John June, ¿no? O sea, este par de infames que, insisto, ¿no? Ambos ahí extrapolan la nota, aseguran que México está casi casi así que en la época de las cavernas o ya si bien nos va en el medievo, pero al fin y al cabo, estos personajesos llegan a aceptar que se restablece la energía en cuestión de horas, ¿no? Hay una parte, hay un párrafo en el que estos partes dicen, un aumento de la demanda nocturna exigió posteriormente interrupciones continuas del suministro eléctrico en todo México, según la agencia. La electricidad se restableció gradualmente a partir de las ocho de la noche, es decir, a horas de que se había suspendido en algunos estados, ¿no? Le digo, fue cuestión de horas, fue, se trató con gran celeridad y provocó que llevar al presidente a los más altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a explicarlo ahí a la mañanera. Y, de todas formas, los chayoteros en sus medios corporativos siguieron con el golpeteo de que México está muy jodido, ¿no? Bueno, pues quiero comentarle a usted que la razón por la cual estoy transmitiendo desde Prairie Village, uno de los pueblos que son adyacentes, que forman parte de la zona metropolitana de Kansas City, Missouri, se debe a que desde hace 48 horas se experimentan apagones en toda la ciudad, en todo Kansas City. En ciertos sectores, en el barrio en el que yo vivo, hace 48 horas no hay luz en gran parte de ese barrio y la parte que me afectó a mí comenzó a, pues, ocurrir a partir de las 9 de la noche aproximadamente, hora de Kansas City, 8 de la noche, hora del centro de México. La compañía que regula la electricidad en esta parte de Kansas City es Evergy, tiene, pues, ese monopolio obligado, ¿no?, que existe aquí en Estados Unidos a ciertas compañías que regula la electricidad de acuerdo a la ciudad o al estado. Y desde ayer, le digo, desde ayer a las 9 de la noche, pues, no tenemos energía. Allí en casa, en su casa, que es mi casa, ¿no?, en mi casa, que es su casa, pues, nos quedamos sin energía eléctrica, se nos echó a perder todo. Bueno, me traje a casa de aquí de mis suegros desde anoche lo que pude traerme de la comidita que, pues, ya habíamos comprado para toda la semana, ¿no?, para nuestras, pues, cenas o comidas, ¿no? Para que no se echara a perder. Pero, le digo, parte de Kansas City no tiene energía eléctrica desde hace 48 horas. En el sector del barrio en el que vive este su servidor, desde las 9 de la noche no tenemos energía eléctrica. Y los reportes de la compañía Evergy, que, le digo, tiene el monopolio en la ciudad de Kansas City, igual que la redundancia en Kansas City, determinan que, pues, supuestamente sus cuadrillas están trabajando para restablecer el servicio. Pero, ¿sabe qué? Estamos en un fin de semana largo por el Memorial Day, que es un día feriado acá en Estados Unidos que marca el inicio del verano y el relajo y las vacaciones y lo que usted quiera. Y los muy infames salieron a publicar ahí en sus redes sociales y en los mensajes que dan a sus usuarios que a lo mejor, a lo mejor, se va a restablecer el servicio hasta el próximo miércoles. ¿Qué le parece? Aquí, en este país, primer mundista, en los Estados Unidos, en donde, pues, a donde aspiran a llegar muchos de esos panistas, muchos de esos chayoteros que siempre nos comparan a los mexicanos con los estadounidenses. Aquí hay muchos apagones que no se resuelven si no está dentro. Después de muchas horas seguimos sin electricidad en muchas partes de Kansas City y por eso es que tengo que transmitir desde aquí, desde Prairie Village, en Kansas. Ya sabe usted que la ciudad de Kansas City está pegada, está en Missouri, pero está pegada a Kansas, ¿no? La ciudad se divide, de hecho, en Kansas City, Missouri, Kansas City, Kansas, pero la mayor parte de la ciudad está en Kansas City, Missouri. Entonces, bueno, pues, vivo cerca, pero no tan cerca de mis suegros. Aquí no han afectado los apagones, que se deben efectivamente a, pues, problemáticas climatológicas, se debe a las fuertes ráfagas de viento, hubo una advertencia de que podría haber, podría pasar un tornado normal aquí, ¿no? En esta zona del medio este de la Unión Americana, que existan este tipo de cosas, que existan este tipo de eventos climatológicos. Y, bueno, efectivamente, de sábado para domingo, una tormenta muy fuerte. Esa noche, le digo, mucha gente empezó a quedarse sin energía. Y hoy, pues, seguimos así. Seguimos así, enfrentándonos a este tipo de cosas. Aquí en Estados Unidos, no en México. A ver si, pues, Ciro Gómez Leiva, Azucena Oresti, Carlos Lórez de Mola. O bien, el pinche New York Times hace una nota de la cantidad de ciudades y estados que también acá en Estados Unidos enfrentan apagones. Porque lo mismo está ocurriendo en estos momentos en Texas, en Arkansas, en varios sitios debido al mal tiempo. Pero, pero claro, ¿no? El New York Times no está así de, ¡Ay, Biden, el responsable de la infraestructura eléctrica! No, no, no. No, no, no. No, se lo paso para el costo, ¿no? Porque, de verdad, aquí, pues, nos estamos enfrentando a la empresa Evergy. Y a ver a qué hora se les ocurre a los muy cabrones reparar el servicio. Porque, además, mire, no cobran tres pesos, ¿eh? Esa es otra. La energía aquí en Estados Unidos está absolutamente privatizada y no pagamos tres pesos por una lucecita como esta que tengo aquí, o no, 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 no. Son cuentos, no, 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 nones de energía. Por eso es que una y otra vez le decimos aquí en Sin Censura que a veces no tenemos ni para apagar la luz del estudio desde donde se genera la señal allá en Chicago, donde está el querido don David. Y yo aquí le voy a pedir también su comentario, don David. Oiga, don David, ¿usted verdaderamente está satisfecho con el servicio eléctrico? O allá en la ciudad de los vientos, allá en Chicago, Illinois, una de las ciudades más importantes de la Unión Americana, ¿a poco usted también tiene apagones por allá, por Chicago? Cuéntenos, don David, cuéntenos. Muy buenos días a toda la audiencia. Pues aquí estamos monitoreando, todavía no empieza la conferencia, ya se tardó, parece que es miércoles, pero no, todavía todavía no empieza, ya están abiertas las pantallas. Pues sí, de repente, de repente le estaba platicando a mi estimado Toño antes de comenzar el programa, que hubo una ocasión hace como unos tres años atrás, más o menos, o un poquito antes, donde hubo un apagón casi de una semana, casi como de cuatro días, algo así. Y pues gracias a Dios que en ese momento no necesitaba, bueno, no estaba trabajando directamente desde la casa transmitiendo el programa. Y pues tuve esa oportunidad de que, bueno, no me afectó tanto en el trabajo, pero sí, pues en la casa y pues en la comida que se echó a perder y todo eso. Entonces, pues en todas partes pasa, son cosas que a veces pasan de repente y pues a veces uno no se explica, ¿no? ¿Por qué pasan? Pero solo Dios y los técnicos, pues, los únicos que saben, ¿no? Pero lo malo es que lo politicen, querido amigo, ¿no? Lo malo es que obviamente van a haber apagones en todo el mundo, por muy primermundista que sea el país como Estados Unidos. Bueno, pues no es culpa del gobierno o de la compañía que se caiga en un árbol y tire una línea de luz. Entonces, lo que sí es culpa de la compañía es que no la reparen de inmediato, que no salgan con la ultramamarrachada de que, ¡ay, sí! Pues a ver si para el miércoles, cuando ya acabó el puente, ¿no? Pues a ver si para el miércoles se la reparamos. En lugar de actuar como sí actúa la Comisión Federal de Electricidad de México, que consiguió restablecer la energía en cuestión de horas, ¡ay, en México! Pero bueno, pues así están las cosas. Es cierto esto de las Afores, don David, como quien dice. Pero mire, bueno, ¿qué le parece que antes...